¿Qué tal? Humanoides, alienoides, mineraloides, animaloides, vegetaloides, insectoides y... Antro... 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 antrofo... antro... joder... antropoformoides... Antropoformoides, ¿no? Una vecina que es así. Que es antropomorfa, ¿no? Sí, me parece humana. He visto que hacéis una... ¿cómo se llama esto? Una encuesta, ¿no? Una guacana. No, una de estas aquí en tu escalera, ¿no? Una apotación, ¿no? Ah, sí, es genial, ¿eh? Sí, es brutal, tío. Porque solo hay una persona que se ha atrevido a... A disentir. Yo estaba a punto de poner el piso tuyo en el que no ha votado a nadie. No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me boicotees. Luego aquí las señoras me miran mal. Es que hay tres opciones de un color de puertas, ¿eh? Que quieren cambiar aquí en la escalera de... Y además, yo fui testigo cuando pusieron... Escribieron en masa todas en la opción más elegida. O sea, coincidía que yo bajaba a comprar a la calle y estaban todas las abuelitas de la escalera, las que llevan el cotarro de aquí. Claro. Todas. Siempre hay un... Esta, esta, esta. Ponla esta, ponla esta. Y parecía como cuando pillas a un anciano que no se aguanta ni los pedos, ¿sabes? Y le dices, meta esto en la urna, señor. Sí, 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 sí. Pues lo mismo, ¿no? Porque había dos señoras que tienen 90 años o así que no se entran de nada, las pobres. Y le estaban haciendo... Aquí, aquí, pon aquí el piso. Y yo me dijo, bueno... No, pero déjala, ¿no? Y entonces, hoy, esta mañana, he bajado al supermercado y he visto que alguien se ha atrevido... A disentir. Un vecino se ha atrevido a elegir otra opción y es el único que ha elegido otra opción. Pues te juro que... No sabe qué está haciendo. Pues te juro que... Es que hay tres opciones de tres colores. Sí, sí. En masa a una, un desector que va a una... Estoy por llamar a su puerta y decirle, oye, te invito a una mierda, quiero hacerme tu amigo. Pero es que hay una tercera opción que no sé por qué es denostada y no la ha votado nadie. Y esta, o sea, no apunto porque no lo voy a hacer. No me conoces y no lo voy a hacer. Pero he pensado, hostia, molaría poner el piso de Irpe en la que no ha votado nadie. O sea, en plan de rebelde, ¿sabes? Yo voy a decir, pues yo voto esta, ¿qué pasa? Lo que haría sería añadir una cuarta opción que no está y decir, oye, ¿por qué no la ponéis rosa? Por ejemplo, ¿no? Soy el del primero o segundo. Claro, claro. Venga, va, vamos al lío. Tenemos misión, ¿no? Sí, 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 había saltado, como siempre. Así que vamos a ello. Tenemos ataque de represalia. Enemigos detectados 13. Bueno, puede no. Hay arcontes, hay códices, crisálidas, berserkes y mutones. Un popurrí, ¿no? Y nos puede salir... El montaraz del azote. Este. Bueno, aro dragón. Aro dragón. Hay otro tipo de aros, pero en este caso, pues... Ardo dragón. Hostia. Este juego tiene unas cosas subliminales. Tremendas. Vale, vale, vale. Aquí están. Aquí están, aquí son. Hacemos como siempre nuestra limpieza. Estrellitos. Dejamos armas disponibles, objetos. Todo, todo, todo. Vamos a quitarlo todo. Y vamos a ver. Vamos a ver. Están bastante... Bueno, sí, dentro de lo que cabe, no... Están bastante preparados. Sí, todo bastante... Venga, vamos a ver. Papá Oso. Papá Oso. Un clásico. Comandante. El comandante. El comandante papá Oso. Va a ir dirigiendo el cotarro. Bien. Vamos a llevar a mi favorita, la doctora Vinogradova. Entonces, ¿quién es colega? De miope. Fundiciones miope. Me gusta, me gusta el tándem. Llevamos dos granaderos, entonces. A ver, nos faltaría un asalto. Y un francotirador. Francotirador. Lo siento, querido flipado. Ah, bueno. Está haciendo operación. Está una operación. Pero es que destellitos es destellitos. Además, le ha cambiado la voz. Sí, sí, sí. Será aflautado un poquito, ¿no? Y entonces faltaría un comando, que lo lógico sería Zulu. También podríamos pillar a uno de estos que vaya subiendo. Pero yo me esperaría que vuelva Kentavius. Sí. Mi amigo Kentavius. Sí, sí, sí. Vamos a esperarlo. Bueno. A ver. Tú, aparte de una guitarra, te vamos a poner la baliza de imitación. Y la Robinsona, claro. Es lógico. Este es el típico que lleva en uno de los bolsillos. Este es el típico que lleva una armónica, ¿no? Una armónica, claro. Y cuando van a acampar. El K-Bancher, ¿no? Cuando van volando en el K-Bancher. El tío hay un... Y los demás dicen, oh, joder, pesado, tío. Porque es el comandante, si no, te lo mandamos a tomar por culo. Tembleques, vino Gradova. Una punky. Mox. ¿Qué? ¿Te dejamos la granada o te ponemos otra historia? Te vamos a poner las balas venenosas. Le pega. A ver. Ahí está. Miope. A ver. Miope, que le da la pinta de para un personaje de Top Secret. La peli Top Secret. Sabo que vas a decir de Mad Max. No, no, no. No, no, de Top Secret, ¿no? No llega a tanta seriedad. Bueno, no lo sé. En la cúpula del trueno daría el pego. Este sí que daría el pego en la cúpula del trueno. La incontina Turner. Mira, a ver. Porque te he puesto munición garra, pero te la voy a quitar. La voy a quitar. Te voy a poner un botiquín que seguramente ni vas a usar. Pero bueno, ¿quién sabe? Y tú vas a estrenar esto. ¡Hostia! Pero el tío, veo. Está flipando. El traje Exo da a nuestros soldados la resistencia y fuerza necesarias para manejar armas pesadas. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Sale como que te las compran Zara o cómo va la cosa? O de los chinos. Una pintilla un poco de polipiel de esas. Bueno, bueno, bueno. Se va con la katana. El tío va... Va equipadito, ¿eh? Arashii, katana, lanzacohetes y munición. Joder, nene. Cuidadín, que... Zulu, que en la última misión la lió un poco con los perdidos. A ver qué hace hoy con este traje. Y bueno, pues estos son los elegidos. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Más o menos se puede decir que hay paridad. Sí, estaría Pedro Sánchez, estaría encantado. Dos chicas, dos chicos, un alien y destellitos. Y destellitos, que es el que equipara... En representación del colectivo LGTBI. LGTBI, ¿no? ¿El I? ¿La I de la que viene? No lo sé. Bueno, pero no sé qué opinaría el ministro interior de esta paridad. ¿A ver qué dice? El señor Grande Marlaska. Ya sabéis que, bueno, pues no me sale la invitación. No. No se preocupen. No voy a extenderme mucho cuando he preguntado por el tiempo. Pero que ya, ya que me han dicho algunos de ustedes... Que el discurso ha sido un poco vacío, vacuo, sin contenido, pues quizá me tenga que extender un poco más y... Bueno, pues lo hago, sí. Ya, bueno, bueno. Que ahora va a hablar Bradford. Este tío no dice nada nunca, ¿eh? Habla, pero no dice nada. Habla, pero no dice nada. Prato con su rollo de disculpas que me extiendan, no sé qué. Dicho que soy vacuo. Le hemos preguntado qué le parece la paridad de nuestro grupo y ya habéis visto su respuesta. No se moja. Es un tío que... Es de estos que nadan y guardan la ropa, ¿no? No dice nada. No como nuestro añorado Zoido. Zoido, un tío que se mojaba, ¿eh? O sea, para bien o para mal, pero... Andaba con tonterías, ¿eh? Un poco fachilla, pero... Vale, Bradford, tío. Vale, Bradford. Dices lo de siempre también, tú. No se preocupen, no voy a extenderme mucho cuando he preguntado por el tiempo, pero que ya... ¿Pero el tiempo de qué? ¿De si llueve? De si va a llueve, sí. Es que vaya a ministro interior. He preguntado por el tiempo. Hostia, cuidado con vino gradual. Siete de la mañana, con viento de levante, un escuadrón llegó a la isla, perejil. Vale, mía, ¿eh? Venga, vamos a ver. Un eléxido. Podría ser un comienzo de un libro de Zoido, ¿eh? O sea, el asalto a perejil, ¿no? No, eso es lo que dijo Trillo, ¿no te acuerdas tú? No. ¿Trillo? Pensaba que te lo acababa de decir de investigar. Una embarcación del ejército español atracó, o sea, es así la declaración, ¿sabes? Sí, 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 ostia, porque se me ha quedado acabado de inventar, tío. No, 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 eso lo puedes mirar en YouTube. El tío parecía que estaba escribiendo una movida de Napoleón, ¿sabes? Sí, sí. Pero a ver, tío, si solo fuisteis... La isla de perejil. Tienes tres notas que había ido dos policías marroquíes... Dos policías y tres cabras, ¿sabes? Seguramente jugándose de unos petas, ¿sabes? Vale, tío, tío. Bueno, ¿qué te vas a esperar, tío? Entonces fue muy épico. Estrillo. El viento de levante. El viento de levante. Me dejó. Un español, un español de pro. Tienes empezamos... Joder, el fallo del puto Maus. A ver, contan aquí, estallitos. Hostia. Muy bien. Bueno, ojito que voy a hablar, Mox. Venga. Muy bien, está comedido. En tu puesto. Ahí, ahí. En tu puesto. No me gustan los sitios. Ahí nos ven. Bueno, es el único que va oculto, ¿eh? Zulu. Bueno, nosotros ya están al descubierto. Contribuyo. Muy bien, está pauso. Y la doctora, Vinogradova. ¡Coño! Ah, ahí está. Hostia, vaya, vaya, vaya exageración, ¿no? Nos ha sido un análisis, ¿no? Vale, bueno. Hostia. Está enfadada, ¿eh? Hostia. Dios mío. Atravesado a su compañero. Afortunadamente, perdidos no hay, ¿no? No, no hay. Hostia. Aquí lo peor que nos podría pasar es que aparezca el cazador. Vale. Quitando eso, no es una misión muy compleja. Bien. Tienen en cuenta que además la resistencia nos está echando una mano. Bueno, ya tocaba, ¿eh? También alguna misión así, más sencillita, porque teníamos de una... Se complicó tremendamente. Por lo menos iremos un poquito más tranquilos, ¿no? Ya veremos, porque este juego nunca se sabe, ¿eh? Este juego se lía todo en un momento. Venga, mi OP. Bueno, el agujero que le ha hecho Mox, ¿eh? Mira, 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 mira. Me ha servido para que falle. A ver, destellitos, tío. A ver, tú estás oculto. Me gustaría mantenerte oculto un poquito más. Puede ser posible. No, 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 no. No entendido. Este es un ataque no fuesta acción. Un latigo eléctrico, ¿no? Muy Mox, ¿eh? Muy bien. Desvío de llamada. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Rematas o qué? Qué bueno. Muy bien, muy bien, Mox, ¿eh? venga, vamos tranquilo tú que eres el que estás oculto, vamos a intentar mantenerte oculto ¡Hostia! ¡Ahí está! ¡Madre mía, Anel! ¡Muy bien, muy bien, tío! ¡Vaya, hombre! ¡Va, bueno, bueno, bueno! Ponen en el culete Vale A ver, 67, 67 Bueno, vamos con la vía rápida Es que es miope Sí, me daba a saco sin sutileza Es metafórico ha sido porque se carga un tablero de ajedrez con una granada Solo pilla a Kubrick A ver, es que... El equipo de la resistencia se encuentra a salvo Están ayudando a los demás supervivientes ¡Vale! Y les atrapamos cerca de su posición Los sensores indican que las puertas se venían se están acercando Necesitamos que vayan ahí Antes de que los alienígenas masacren a esas personas ¡Vaya, hombre! Bueno, aquí sigue... El ex ministro Zoido Sí Ha comprado una parcela aquí al lado de mi casa Sí Y el cabrón se pone a hacer obras cuando nos ponen a grabar Está enrabitado Está boicoteando, tío Está enrabitado Bueno, pero vamos a ver Que haya perdido su puesto No es culpa tuya, tío Para que te monte aquí unas obras aquí al lado Tío, se ha estado viendo los vídeos Y bueno, dice que somos la sexta de YouTube ¡Hostia, Anel! Bueno, pues no será porque no le damos cancha, tío Porque vamos O sea, se ha hecho el amo aquí de la serie, tío O sea, viene aquí, dice lo que le parece Nos cachondeamos, dice Ah, que hacemos cachondeíto de eso Que hay un tonito, un tonito Que no le gusta Ha detectado cierto sarcasmo, ¿no? Que nos reímos de él Pues ya vendrá Ya vendrá y pedirá cerveza Pero vamos a decir que entonces Se vayará Se vayará a comer salmorejo Me gusta o no? Comerse almorejo, tío La sobra es tremenda, tío Venga, va, la resistencia, ¿qué? Estos planos, tío Son tremendos, tío A ver, hasta ahí Tú también estás a mil jodidas millas Así que Un sprintaco Cuidado, no te tropieces A ver si vas a caer, tío Por cierto, el otro día Casi me caigo, tío Te lo digo en serio En el trabajo, nen ¿Sabes eso? Que vas andando y cuentas de que no hay más escalones Y hay uno más, tío Y el pie te queda y te vas para abajo Y me cago en la puta, tío Hice un daño en el pie, tío Se me dobló, tío Es horrible, tío Hostia, mox, tío O sea, ya era hora, ¿eh? De que hicieras una de las tuyas Atravesar el cristal ahí A ver, Zulu Venga Vete para abajo Hola, buenas tardes Yo estoy aquí con mi martillito ¿Les molesta? Pues tira de esta Bueno, vamos a ver Desde luego, usted O sea, es un auténtico cantamañanas, ¿eh? O sea, ¿a qué viene esto? Bueno, me he comprado un terrenito, ¿eh? Estoy aprovechando El ladrillo Está el ladrillo baratito Don Irpe Está en su barrio ¿Te gusta? Estoy jubilado Me voy a hacer un cortijo Esto no, ¿cómo se llama? Esto es un... Coño, un... Un cuartucho esto De bricolaje Ahí en el jardín El jardín Es un terrenito aquí En el barrio de Don Irpe Está baratito el tema aquí Y he dicho Coño, voy a hacer unas obritas Y me paso a saludarlos a ustedes Comentar un poquito De qué va esto Y explicarles mis obras Me echaron una mano Después un martillo ¿Quieren una radial? Contratamos a cuatro subsaharianos Gente muy eficiente Gente muy eficiente Gente muy trabajadora Gente sana Y aquí los tengo De sol a sol Tengo aquí un corchón Y duermen los cuatro ahí En el corchón Un corchón bueno Un corchón De estos buenos De esto no se piensen ustedes Que de... De aquí toda la tienda De los chinos De la esquina No, 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 no Compré un corchón Lo compré por Amazon Corchón Bueno, un corchón de estos enrollables Que después Que coño enrollable Coño inflable Coño Lo inflan ellos mismos Se van haciendo por turno Se lo inflan Y se Los tíos no paran No me dejan ni expresarme De sol a sol a sol Los tengo Don Irpe Muy bien Me pasa una cervecita Señor Señor Zoydo ¿Por qué no se acuesta un rato Con los sacrarianos En el corchón? Dígale una carta A Marlaska A ver Escríbale Y bueno Solicítenle un puesto Quién sabe A lo mejor Yo no le escribo a nadie A mí me han echado No me quieren Yo no me he rebajo Si me necesitan Estoy aquí Picando un poquito la pared Ustedes sigan a lo suyo Venga A ver Vale Zoydo Cállese un ratito Y acuéstese Y des un martillazo En un pie A ver Está Está muy lejos Hay que ver Qué lejos está Que no ve No ve Desde lejos No ve Seguiría por el ruido Si es de cerca Y no ve Es como el débil Pero es malo Tiene el radar estropeado Muy buena Esa Venga 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 Papá oso Ahí está Disparos de reacción A ver qué tal No la ha matado Porque no ha querido No la da la gana Es mi favorita No tan sobrada No se preocupen No voy a extenderme mucho Cuando he preguntado Por el tiempo Pero ya que me han dicho Algunos de ustedes Que el discurso Ha sido un poco vacío Papo Sin contenido Pues que ya Me tenga que extender Un poco más No Este señor ¿Por qué habla? ¿Quién es este? Este señor Este usurpador Hemos surpa mi sitio Mi puesta de trabajo No sé por qué le damos A usted de cancha Un rojo maricón Un rojo maricón En el gobierno de España Esto de verdad No, no, no No lo vamos a consentir Que falte usted el respeto No, pero si es verdad Es un rojo maricón No, no, no En pleno siglo XXI En el gobierno de España Un rojo mariquita Y usted de verdad Con la peineta de su madre Y con los vestidos ¿Qué es? Eso soy Él al menos lo reconoce Lo dice y punto ¿Y usted qué? Yo le hago un homenaje a mi madre Yo no soy un maricón ni un rojo Joder Yo solo me he visto de señora En carnavales Me he visto de señora En la intimidad ¿Y en los carnavales? Pero es una homenaje a mi madre Que es una fanta Cachondito Yo soy muy del sur Yo soy muy de la coña Me gusta el cachondito Es que ustedes no entienden Ustedes están amargaos Ustedes Ustedes viven amargaos Viven en perpetua amargura Cojones Tienen que venirse A Sevilla un día, coño Y yo les enseño Y verán ustedes la gracia Cómo va la gente bestia De mujer por la calle Y no pasa nada Es cachondito De los andaluces, coño Bueno, aquí La resistencia está haciendo Todo el trabajo, básicamente Pues están haciendo El trabajo sucio A ver, hay uno en la azotea Tú, ¿quién estás viendo? A este ¿Alguien está viendo el de la azotea? Hace que no Bueno, a ver Miope ¿Qué? Todo fachada No lo ha sentado bien No lo ha sentado bien Ha entrado unos ardores Se pone gallito Y tú estás viendo A todos Pero no tienes munición Vaya Muy bien, Mox Dios mío ¿Cómo que sigue con vida? Hasta Ahora mismo, ¿no? Bueno, Mox, tío Lo explica todo, ¿eh? Sí, sí Es un tío Oye, te lo narra Al pie de la letra Esto era Confiré una acción al final A un compañero Pues le vas a dar a miope A su coleguita, ¿no? Bueno Bueno Vale Y queda con vida Este de aquí Yo creo que va a ser el amigo Zulu Hostia, hay un berserker ahí ¿No tienes correr y disparar, tú? ¿Por qué? Hasta aquí Hasta aquí Eh, bueno Vamos a hacer un Una flipada Hollywood ¿A lo Tom Cruise? Una Tom Cruiseada Vamos a hacer Va Ya que tiene el traje Exo Vamos a hacer Una muerte con explosión incluida Ya, este Hostia, no me da cuenta Había uno de la resistencia a él Que ya no está Ha desaparecido Bueno, había dos Hostia, te ha sobrevivido He sobrevivido, eh Bueno, a ver, papá oso 90% Creo que sí, ¿no? No, no te lo cargas Pero Pero A las pupitas 90% Papá oso Hostia Me da querido de agonía Bueno, bueno, bueno Furioso Y queda la amiga temble Que es Que Se lo puede Se lo puede rematar Lo Un 79 Tampoco es moco de pavo Ahí está Es mi favorita Bien Ninguna duda Y sube Sube al comandante Camarón ¿Ha dicho? Estellitos Estellitos ¿Quién viene por ahí? Hostia, hostia, hostia Coño, un susto A tomar por culo Bueno, ¿qué? ¿Otro? Ojo El cabrón dispara Hostia Le ha dolido Venga Vamos Ánimo Fallo Fallo ¿Qué? Bueno, madre de brazo Déjanos pensar Coño Vaya voltereta Te ha sobrevivido Contra todo Sí, sí, sí El tío Mira Tío, ¿cómo lo ha visto ahí? Madre que lo trajo, tío Vaya crack En la oscuridad de la noche Sí, sí, sí Vamos a ficharlo Vamos a ficharlo Vamos a ficharlo Porque este con mis enanos Es un equipo invencible Bien, ya Podemos seguir ¿Y ahora qué? No dejáis seguir Cuarenta y uno Puff Cuarenta y uno No es muy halagüeño Juro Y mox No tiene munición Mox Ah, recarga gratis Perfecto 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 Joder, men La madre que te trajo mox Bien Bien A ver A ver Hay más gente aquí, tú Hay más de estos Cada vez es el que han disparado Los de la resistencia Cien Ochenta y dos A ver Papa Oso No tiene cobertura Ahora mismo Treinta y cinco No contaba yo con eso No contaba yo para nada con eso A ver, tú Trabajo en equipo a mox Yo no le he hecho Ah, toma por culo los alientos Coño Yo creo que estoy hasta Si, no No Ey Bueno Falta Ofra Winfrey Si, no A ver Lo está viendo alguien Parece ser que no Bueno Ojo, ojo, ojo Hostia Coño Que grande Pues ahí está Bueno, oye Muy bien Buen trabajo Una cosa de cantar Si, si La verdad que ha ido Suave, ¿no? Y pese a la desolación Que deja a su paso XCOM Se niega a abandonar Voy a sintonizar las noticias A ver qué dicen A ver, morenito Venir aquí Que vamos a la tele Un rato Me hace cargar un poquito Vamos un vasito de agua Tiene un vaso de agua A irpe para esta gente Vamos a ver Soy de verdad Susten Susten Odioso, ¿eh? O sea Lo mandes a escuchar las noticias, coño No, pero si es su religión Que no beben arco Lo único Ellos me lo agradecen Que eres de agua No comen cerdo Se pierden en jamón Chorizo Mira como ya está Las pezuñas Las pezuñinas Esa Las rechupeteo Así Que no bebé El pie de cerdo Están buenísimos Tiene un colágeno Ahí Un sarsita Eso está más bueno Geneta Siempre vigerante Vínculo disponible ¿Quién? Hostia Mira Oye Mira, temblé que si papá Baker Mira, mira, eh Que calla se lo tenían, eh Vamos a vincularlos Ahí está Bueno Pero papá Baker Bueno, no es que te tapa toda la cara Hombre Mira, el tío No quiere que Es un tipo tímido Mira, mira, mira No quiere, no quiere Ahí Ahí está, hombre Pues ahí te hemos pillado El martillo y el yunque ¿Eh? Un eslogan propio de Grande Marlaska Perdón Que sea breve Disculpen Disculpen Es que no me sale la imitación, tío Me da una rabia Disculpen que sea Pero al parecer mi discurso Ha sido vacuo Vacío ¿Eh? Uff No se preocupen No voy a extenderme mucho Cuando he preguntado Por el tiempo Pero que ya Ya que me han dicho Algunos de ustedes Que el discurso Ha sido un poco vacío Pues sí Dice siempre lo mismo Tiene que extender Un poco más Y seguro que sus afirmaciones Sus comentarios Pues me van a ayudar mucho Los likes A completar algunos extremos En esos términos En esos términos Espero contestar a todo Lo intentaré Pues venga Empieza Conteste agua Y en la réplica final Pues podré referirlo Bien Hablaba yo Déjenme Antes de contestar ¿Qué? Otra vez Otra disfocación ¿No? De los parlamentarios A cada uno de ustedes Sí Decía yo Que este nuevo ministerio Por lo menos ¿Qué? Lo que yo pretendo En el nuevo ministerio Y en sus relaciones Con el resto De las relaciones Pues es la fiabilidad La lealtad La transparencia La seguridad Y lo voy a seguir manteniendo Claro Quiero decir Tendré que decir Quiero decir Tendré que decir En el desarrollo De esta intervención Alguna palabra dura Pero no Trata de que sea mínima Vamos a ver ¿Y cómo va a ser eso? ¿Va a decir una palabra dura? Uy, qué miedo Estoy temblando Pero va a ser la excepción Temble que es oído Que yo ahora mismo Que hicimos todo en mi equipo Pero quiere usted responder Le han hecho una pregunta Y ahora se la Se la Pero bueno Dicho esto Pasemos Sí Al asunto Y espero también Matizar alguno de los temas Matices, sí De las líneas directrices Y principios Rectores De este Rectores 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 Que me duermo Que me duermo Que me duermo Que me duermo Pero cómo puede estar Este hombre De ministro de interior Que no dice No puede llevar Los designios No dice nada De los cuerpos Y fuerzas especiales De seguridad De esta español Imagínense Este hablando Con un general Pero bueno Que no es serio Coño No es serio Coño Macho español Ahí Y este tío Hablándole Pero permítame Pero permíteme Antes de extenderme Me lo voy a ser breve Pero le voy a decir Que voy a utilizar Unas palabras duras Uy qué miedo Bueno A ver Aleaciones Venga va Nuevo rumbo Va Ay mía Estaba pensando Ahora Que El típico Típica Teleoperadora De Waddafone Llamando Al azar A grande Matlaska Para hacerle O sea Voy a ser breve Al final Cuelga a ella Es igual Señor De verdad No se preocupe No, no Si ya está Si no No, no Pero voy a ser breve Pero permítame Antes de Permítame Antes de que usted me oferte Yo le voy a decir Unas palabras duras Pero vamos a analizar El tema básico De lo que es El operador Cargado De telefonía Bueno A ver Aquí A ver Maquinaria Maquinaria alienígena Aquí va a ir un relé De energía Que 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 ya Lo tenemos que hacer ya Porque no tenemos energía Falta energía Así que Hay que Excavar Más todavía Muy bien Muy bien Recurso estratégico Localizado Cristales Delerio Venga Que tenemos ahí Datos No vienen mal No vienen mal Contactos Estamos a tope Datos 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 Eh Que pasa aquí Bueno 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 Ahí está Hemos aumentado Influencia Sí ¿Qué pasa? ¿Mis seguidores Y sus hombres Siguen ganando En habilidad Y ahora La resistencia Puede asumir Más responsabilidades Si lo necesita Bueno Vale Bueno A ver La resistencia Sobre las situaciones De la resistencia Las ha motivado A compartir Nueva información Sobre los elegidos ¿Qué? Vaya mierda Jejeje Vaya mierda Ahí queda El comentario No que nos Vaya mierda Oferta Bueno Sí Esto está bien El que pongamos aquí Asciende O sea que estoy por poner otra vez El Tavius El Tavius Que tenga dos ascensos seguidos Hostia La carrera más fulgurante Eh El científico Pues este mismo Esta lleva pues un belga En homenaje O sea Mertens Aquí va a ir flipado Empezar operación Mis seguidores convertirán esto En una victoria Vale Vale Nunca te han dicho que hablas Como David el gnome En serio Yo creo que es el mismo actor de doblaje En serio Yo creo que sí También el no Hostia Es que ahora no lo recuerdo Como era O sea lo recuerdo Pero vagamente Un chaleco de placas Yo quiero un chaleco de placas Eh Lo he comprado Ahí en la tienda del chino Y mira Mira como mola En el de Chalón En el de Chalón Lo pedí para mazo Vale Vamos a ver Total Joder Mina craneal Como suena de su tío No, mina craneal Interesante lección Si Bueno Esto ha sido llegar y besar el santo Es un tío con punch Y viene de ganar de entrar en Sí, por eso Esto es un no para Ni déjate de tontería Deja de ver series Y venga va Espabila A ver Aumentar Tener datos Es que son un poco No te molan Y te veo Veo que no No, no, no No eres receptivo A ver El que pongas aquí Más tres de voluntad Aquí tiene que ir Un sargento mínimo Sargento Tú con quién ibas Con esbetlana ¿Quién cojones Esbetlana? Esbetlana Hola, Cari Hola Este tipo no la llevamos Hola A la gran Cari Hagen Muy bien Bueno, llega la hora de cantar Exterminador Le ha puesto el juego Hostia No sé si Jóboro Estará viendo esto Exterminador Un poquito largo A ver ¿Qué? Fantasma Axto de la espada Ni idea, tío Vamos a ponerle fantasma Que es de los Lakers Es un poquito fantasma Y ahora con Lebron James Te ves, tío Lebron James Sí, no sé Sí Y sigiloso Me la vas a poner Es un fantasma sigiloso Muy de Kentavius Mira Qué funky El tío El rapero Más que el funky El rapero Más de ¿Qué? Venga Vamos, vamos, vamos Lo que pasa es que no me convence a mí Que sus gafas No, no Los pantalones estos Son Pantacas No te molan, tío No me gustan nada Necesita un asesor de De imagen, ¿no? De a lo De estrellitos, ¿no? De que le asesoren un poquito Hostia A este le va a hacer ñiguito Ahí, ¿ves? 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 Va un tío conjuntado, ¿no? Muy más contento así Un tío va Ahora va Ha hecho un pincel Aunque De estrellitos Lo mira Con ojos pícaros, ¿eh? Toma 118 suministracos A ver, aquí ¿Aquí qué? Es que hasta que no Hagamos el relé de energía Aquí no podemos construir Otra cosa Ah, amigo Entonces, básicamente Nos toca Esperar O Poner A un ingeniero Aquí Y ganamos Cinco de energía Vale Hay un margen De siete Y podemos construir Algo Podemos construir Básicamente Comunicaciones Que servirá Para que sigamos Expandiendonos Por el mapa O laboratorio Siónico Para empezar A tener soldados Con habilidades Siónicas No sé Cuál es más interesante A priori Hombre, a priori Este Pues venga Lo haremos Más adelante Venga No Venga No 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 Vamos a ver, ahí está. Este es un poco más lasca, ¿eh? Sí, bueno, este es... Este no sé yo muy bien qué es lo que es. ¿Qué? ¿Qué dice? Pero boca dice. Yo estoy ahí, sigue, sigue, sigue. Se me ha dicho que había pasado de puntillas. Pues sí. De puntillas, de puntillas, Martín, por la vida. No se ha dicho nada, o eso se me ha dicho. En esos términos, yo lo que pretendo y lo que he indicado... ¿Qué? A ver, voy a intentar ser claro. Ser breve. Ah, ser breve, pensaba que iba a decir. Un técnico en un gobierno socialista y en un gobierno con una política socialista, faltaría más. ¿Un rojo, coño? Pero ¿qué es lo que pretendemos? Dar importancia y relevancia, evidentemente. Un partido, un gobierno socialista tiene unos principios directores de su política, faltaría más. ¿Unos principios comunistas, no? Se diferencian y se diferencian del partido anterior. ¿Eh? Eso va de suyo. Le da mucha importancia a lo que es la profesionalidad de la administración y de los funcionarios. Yo creo que eso es algo importante e impagable. Este, 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 este no, ¿eh? Este es un funcionario, funcionario. Un chico limpio, Irpe. O sea, este no le da el mérito que tiene, ¿eh? A los cuerpos y fuerzas especiales de la Guardia Civil. Y la policía no decía, es que ni los nombra, ni los menta. Este no es un patriota, ¿eh? Habla de funcionario, habla, de los funcionarios, de los corruptos, que son unos corruptos, hombre. Hay que llamar las cosas por su nombre. Bueno, es instantánea, instantánea. O sea, pim pam. O sea, mira, 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 mira. Va sin pantalones, ¿eh? Por debajo de la mesa, Taigan va sin pantalones. Pero, ¿dónde tienes las manos, Taigan? Toma, 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 hostia, tío. Lo sé que existen. Y no el de soma, ¿eh? Fizzlover. Cebo de ultrasonido. Hostia. Tío, yo que es un mojón. No vale para nada, ¿no? Esto no vale para nada, ¿eh? Vaya, 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 timo que está ahí, ganteo. Lo socialista, pues, hacen cosas que no... Esa para socialista, ¿eh? A ver. Armadura potenciada, por fin. Por fin. Eh, veo que eso te ha molado. Pues sí, tío, me empezaba ya a preocupar que no nos saliera. Venga. Otra cosa, mariposa. ¿Mariposa? ¿Eh? Es alienuco. Es alienuco. Es alienuco, ese, ese rujuco. Salió ahí hablando yo, decía, ay, Dios mío. Pues mira, ya salta a misión. Ay, Dios mío, me da miedo. Clavo borracho. Clavo borracho, güey. Sí, muy difícil, nos dan datos, vamos a observar todos los movimientos del enemigo. Ojo, ojito, ¿eh? Bueno, 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 bueno. No suena mal. Luego tendríamos el rey vengativo. Oh, que es pasta. Oh. Y hay perdidos. Joder, tío. ¿Eh? Qué cansinos, tío. Y luego tendríamos el paseo nicho. Paseo nicho, tío. No, un científico. No hay nada especial. Bueno, ya veremos. Yo creo que tiene muchos números. Es la primera, ¿no? El clavo borracho. El clavo borracho, ¿eh? Pero, hombre, pero por favor, por favor. O sea, yo tengo un aguardiente que le echo unos clavitos, ¿eh? Unos clavitos que es la especia, ¿no? Metálicos. No, irpe, coño. Me tomes por tonto, coño. O sea, soy un faquil, hostia. O sea, me vemos el licor, que está buenísimo. Ya te pasaré, irpe. Ya te pasaré para que lo pruebes, ¿eh? Que sé que te gusta el agua con misterio. Hacemos unas catas, ¿eh? Tengo aquí una bodega. Todo muy sano, ¿eh? O yo, si quieres, invito al vecino, ¿eh? El vecino negro de mi señora esposa. No, a ese que se vaya a tomar una horchata con mi señora esposa. Y nos quedamos nosotros tres. Muy bien, Carlos. Muy bien, Carlos. La habitación que ocupaba mi hijo mayor, cuando se marchó de casa, dijo, usted, pues, ¿ve que hacer yo aquí una bodeguita? Yo ahora estoy... Sí, y me he quedado aquí. Tengo un catre aquí, ¿eh? Pregable. Pues, eh... Cuando el vecino está con mi mujer hablando, ¿eh? Un orujo, ¿eh? Un cuantró. Un cuantró. El cuantró me encanta, joder. El cuantró está buenísimo, toño. Yo mojo las malaletas. El cuantró está buenísimo. Está riquísimo. Pues compro patatas y dejo que se pudran, ¿eh? Después voy destilando. Se hace un licor buenísimo. Me compro un alambique. Un alambique que tengo, ¿eh? Un anticuario. Un anticuario que compro un alambique. Cuando usted quiera ir, ¿eh? Yo le invito, ¿eh? Y nos hacemos aquí unas cartas, ¿eh? Las cartas es que tengo de todo. Tengo de todo. Bueno, mi señora esposa, pues, sí. Un licor de café que... Muy bien, Carlos. Está hecho usted un sibarita, ¿eh? Pues nada, pues, unas galletitas. Muy fino, muy fino todo. Unas pastitas, unas galletitas. Sí, unas pastitas de té. Dulces. Casa muy bien, el orujo, ¿eh? Que yo hago. Yo paso las tardes. Yo me pego aquí mientras mi mujer está hablando con el vecino. Yo estoy aquí, pim, pam, pim, pam. Yo lo que hago es comer, ¿eh? Me tomo el postre y acto seguido mi mujer se va o bien a dormir la siesta. O bien por ahí. No sé. Y yo me meto en la habitación, ¿eh? Después del postre. Mi botellita. Y me cojo mi botellita, me cojo mis pastitas, mis pis, pam, 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 y así hasta las 8 o las 9 de la noche. Pero sin ningún problema, ¿eh? Me voy a la cama que caigo con todo el leño. No, ¿qué coño? Hasta la hora de la cena. Ah, coño. Hombre, pero por supuesto, claro. O sea, antes de la cama hay que hacer... Porque es que no te va abriendo el apetito. Hombre, el bufoso que tiene, te abre el apetito, ¿eh? Y después la digestión y el pez la haces más suave, ¿eh? Claro, te tomas ahí tu cuantró. Estas te invitado, ¿eh? Yo les lo ofrezco. Un baileis. Un baileis. Un baileis. Un baileis. O ese toque de urzones. Sí, 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 sí. Ahora ha visto que hace un anuncio y dice la torre baileis, ¿eh? Le pone ahí unos chuscos de estos de bizcocho. Y le echan media bombilla de baileis por encima. Yo ya lo había hecho eso, o sea, ya lo había probado, ¿eh? Ahora sale un anuncio, pero... Están riquísimos, ¿eh? Ya son las seis de la tarde por ahí, que es la hora de la merienda. Va, 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 va. Eso entra como dios. Y cuando ya te lo has comido y te encuentras entre los pelos de la barba unas migas y, ostras, te metes en la boca. Y no juegas a combinar, ¿no? Dices, ostras, que tengo el gustito del baileis. Ahora, vamos a ver. Me voy a meter un frangélico, a ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿no? Voy probando. Se va macerando ahí, ¿no? Y no pasa la tarde. Un limonchelo, un limonchelo que también casa muy bien. Un limonchelo con colositas, ¿eh? Eso es, bueno, usted no sabe lo que es eso. Habe de mí, yo me lo recomiendo, ¿eh? Unos ositos de gominola, ¿eh? Es una experiencia que hay que vivir una vez en la vida. Yo lo he vivido, ¿eh? Se lo puedo asegurar, de comer ositos de gominola y limonchelo, ¿eh? Pero sin parar, ¿eh? Pero bueno, tres horas, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y alcanzas un estado que... Un estado que, bueno, que... Y es muy curioso, porque, claro, si... Es como psicotrópico. Es psicotrópico, ¿eh? Le transporta como a otro mundo. Y, oye, y si le sienta mal no pasa nada. Porque está dulce. Es un placer. Si lo tiene que reburgitar, que no se terce. Pero bueno, pero pues acaso, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver si es que esto es historia viva. Es que los romanos se provocaban el vómito para poder seguir. Entonces, yo tomé buena cuenta de esto y descubrí que la combinación limonchelo con los ositos de gominola, pues la degurgitación es dulce. Haces ahí un, perdón por la palabra, un vómito, que es un placer. Es un placer, porque dices, es que está bueno. Está dulzón. Es que me lo comería otra vez, joder. Y pasas un mal rato, pero a la vez. Pero bueno, bien, bien, porque esos ácidos que son chugos se endulzan. Ahí se te llena la boca, el paladar. Eso es, bueno, es una experiencia. Yo lo invito, ¿eh? Hay que lo pruebe. Señor Carlos, está usted como una cabra. Bueno, vamos a dejar aquí el capítulo que se nos va la castaña. Ya está, ya está. Se nos va la castaña. Carlos, bueno, hacemos una... Si el juego en sí no tiene más. El juego es una excusa, ¿eh? No sé, para qué nos enrollamos tanto. Pues sí, despedimos la conexión pinchando con el señor Marlaska. En este país tenemos funcionarios profesionales con unos niveles de una capacitación extraordinaria. Sí, sobre todo en la empresa donde trabajamos en el vaciado del pollo. Unos funcionarios con niveles extraordinarios. Bueno, y que manejan la pantalla táctil del ordenador con los ojos cerrados. Sí, está claro. Unos funcionarios de niveles. Que saben distinguir un rincón de una esquina. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Eso es, eso es el top, de no, de no, de no, de no. Eso es el nivel más alto que hay, ¿eh? Que te hacen unos cuadrantes ahí de horarios y de personal que te quedas diciendo, pero ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Es magia, magia pura. ¿De dónde ha salido este funcionario, tío? ¿Qué hace aquí? Tendría que estar en la NASA. Tendría que estar en la puta NASA, tío. Pero bueno, en fin. Eso es lo que hay. Un saludo prácticamente a todos. Eso lo digo al final, me he colado. Quería decir muchas gracias por vuestra atención y un saludo. Seré breve, voy a ser breve. No me voy a extender mucho porque últimamente me dicen que en el saludo no se me acaba de entender. Es un poco vacío, vacuo. Así que voy a intentar explicar, ¿no? Sí. Pero antes de pasar a lo que es el saludo, permítanme, porque me han preguntado acerca del discurso del tiempo y tal, y entonces tengo que aclarar, o sea, tengo que decir lo que voy a decir. Entonces, claro, es un inciso obligatorio, no es que yo quiera... Estas marlas quizá. Tengo que hacer un inciso y matizarlo, además. Y matizarlo, ¿eh? Claro, no puedes soltar incisos así como así. Tienes que matizar los incisos para que quede claro lo que es el mensaje que estás intentando trasladar a la pregunta que usted me ha hecho. Sí, sí, y sobre todo breve. Y en todo caso, creo que en breve, en breve, voy a tratar de ser breve, los próximos minutos voy a despedir lo que es el capítulo, en ocasión, el episodio de hoy, ¿no? Y en todo caso, yo creo que no nos va a llevar más de media hora, voy a tratar de ser breve, porque bueno, aquí venimos del anterior gobierno, que aquí vamos y tal, y nosotros queremos ser más concisos en los incisos, y sobre todo poner en valor el papel del funcionariado del Estado, ¿no? Que unos profesionales están a la altura de cualquier país occidental puntero. No, es que no quería decir esa expresión. Ah, es muy zoido, ¿no? Sí, país puntero. El país puntero, no puede ser. Entonces, bueno, pues, el tema es que voy a ser breve, ¿vale? Yo ahora mismo voy a despedir lo que es el capítulo, acto seguido se cortará lo que es el vídeo, pero, en todo caso, voy a hacer un extra, un apéndice, en el cual, bueno, pues todo aquel que quiera profundizar en lo que es la despedida, pues se lo puede ver tranquilamente, voy a tratar de ser breve, no voy a estar aquí tampoco mucho.